Algo muy, muy básico. Muchas personas piensan que si no saben dibujar, que no la van a hacer en esta carrera, pero yo tampoco sabía dibujar. Y lo logré. Estoy en octavo semestre. Algunos trabajos que nos encargaron, no propiamente como para entregárselo a un cliente, pero son algo más para desarrollar la creatividad. Es algo como esto. Utilizamos la técnica del scrapbook para aprender a desarrollarnos. Miren. La dinámica se trataba de que nos daban una frase y nosotros la teníamos que pasar a una hoja diseñada tipo scrapbook. Bueno, otra cosa que hacemos los diseñadores gráficos son empaques. Rediseño de un empaque, yo tomé a Florentinas, las galletas ya las conocemos, de Gamesa, y no es publicidad, no estoy haciendo publicidad. Solamente les estoy mostrando el empaque que rediseñé. Aquí está. Código de barra. Todo lo que lleva un empaque. Incluso le puse atrás unas actividades. Ahí está. Bueno, así es como lo plasmamos los diseñadores primero. Ahí está. En un papel, en una impresión, totalmente plano, con sus guías, medidas. Y después de eso, lo armamos. Y es funcional, obviamente. Otra cosa que hacemos los diseñadores con periódicos, o bueno, al menos esta fue una reticulación, tomar la reticulación de un periódico ya existente. Este periódico ya existe. Solamente se utilizó para aprender a hacer la maquetación. Bueno, ya les había presentado dos logotipos. Este es otro logotipo que hice. Fue una propuesta para un rediseño del logotipo de la Capsule Envasa. Vista cómo quedó al final la Capsule. Así. Todos conocen a Envasa, que es el Petrapak, la cajita, con un diseño en verde, blanco y rojo, muy mexicano. Pero esta fue mi propuesta para un cambio de un rediseño en su logotipo y en presentación. Y bueno, esta fue la ficha técnica que utilicé para exponerlo. Otro ejemplo de una creación de logotipo fue para un taller de cajas automáticas. Una pieza publicitaria para las galletas que ya les había enseñado hace rato de Florentina. Esto sirve para, estando en una plaza o en un centro comercial, lo pones en el suelo justo abajo de donde se encuentran las galletas. La persona al pisar esto, obviamente en un material distinto para que no se rompa ni se moje, la persona al estar sobre esto, se da cuenta que está posicionado sobre las galletas y busca exactamente las que están aquí anunciadas, que en este caso son las Florentinas. Bueno, algo ya más no tan laboral es esto. Sobrebasado en la película de enredados, es lo que comúnmente ponen en los cines. Un display, ahí está, totalmente cortado a mano, pegado, todo. Ahí está. Y bueno, este y muchas cosas más son lo que podemos hacer en diseño gráfico. Si te gusta, si te gusta la publicidad, si te gusta, si te gustaría hacer una revista, puedes trabajar en, no sé, en una empresa, una empresa, puedes hacer inclusive la maquetación de libros, puedes mandar imprimirlos, venderlos al cliente, puedes hacer la portada de un disco, puedes trabajar con un artista, incluso si sabes pintar, pues qué mejor, haces tus cuadros y los vendes con su respectiva publicidad. Puedes hacer infinidad de cosas en el diseño gráfico. Estas son solamente unas muestras de los trabajos que tuve a la mano, que encontré, pero la carrera de diseño gráfico es inmensa, inmensa, es grande, muy grande, es la carrera más completa que yo encontré. Y de verdad, te lo aseguro, no te arrepentirás de estudiar diseño gráfico, es muy padre la carrera, es muy buena, debes saber elegir también en qué escuela, porque también no donde quiera te van a enseñar algo bueno. Y bueno, los programas que se utilizan son paquetería de Adobe, Illustrator, InDesign, Photoshop, también puedes utilizar lo que es Corel Draw, es menos calidad, pero es muy bueno también. Hay gente que dice que no sirve para nada, pero yo así empecé y a mí me gusta. En algunos casos sigo usando Corel, lo acepto, pero claro, Illustrator, no se compara con nada. Bueno, alguna edición de fotografías, pueden entrar a mi página en Facebook, se los voy a dejar aquí abajo. Y bueno, ahí podrán ver más trabajos que he hecho, inclusive, hasta que recuerdo, tengo aquí otro poster. Bueno, no es poster, es un cartel propagandístico. Este cartel se hizo utilizando el constructivismo. Bueno, se hizo la edición de la fotografía, ahí pueden ver. En Photoshop se utilizaron solamente dos colores, bueno, tres, aunque el blanco no cuenta como color, pero se utilizaron, digamos, tres. La frase, la igualdad de género. Y bueno, eso sí, en el diseño gráfico solamente te dan un concepto y todo lo tienes que desarrollar basándote de una palabra o de una frase. Como ya se los había mostrado en el otro trabajo, me dieron una frase y fue que utilicé los del scrapbook. Ya se los mostré hace un rato. Esta. Nos dieron esta frase. Y de esa frase salió todo esto. Solamente esto es algo muy simple, muy pequeño, en comparación de lo que sería si te dieran un concepto para realizar todo una campaña publicitaria, una campaña propagandística, de una frase, de una palabra, tiene que salir todo lo demás. Eso es creatividad, eso es diseñar, eso es comunicar. Espero les haya gustado. Y bueno, entren a mi página de Facebook y podrán encontrar todos los trabajos y muchos más que ya he hecho y que están ahí plasmados. Nos vemos. Hasta luego. Yo les bendigo. Y bueno, entren a mi página de Facebook y podrán encontrar todos los trabajos y 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 todos los trabajos.